I want you to want me non-stop No doubt with these bands I'm a pop I'ma rock your world if you let me Solo a ti las otras son equis Puede igual si es aso más aso Si vas a usar que sea de verdad Si vas a hacerlo a lo real Si vas a usar que sea hasta el final Yeah, and I still haven't changed I'm the same young nigga that wasn't type of baby baby Daddy ain't shit like me All these diamonds got me lonely All these eyes on me now Broken kids we in style All these eyes on me now Broken kids we in style Mira como me decía que nunca me cambiaría Y ahora ya le puse el pronto final Mira como me decía que es el final de los días y nunca te vi regresar Y como pasa el tiempo y sé que hay cosas que no entiendo Hey, cosas que sigo sintiendo y sé que va desapareciendo Yeah, yeah, yeah I want you to want me non-stop No doubt with these bands I'm a pop I'ma rock your world if you let me Solo a ti las otras son equis Puede igual si es aso más aso Si vas a usar que sea de verdad Si vas a hacerlo a lo real Si vas a usar que sea hasta el final No doubt on it Yolo 240 Yolo 94 No doubt começ' Yolo 90 Yolo 95 Yolo 95 Yolo 95 Yolo 95 Gracias por ver el video